Hoy estamos celebrando los 35 años de vida de Messi. Hoy es el cumpleaños de Messi, mi amor. No, no es broma. Hoy es el cumpleaños de Messi y venimos a celebrar. ¿A dónde vas, mi amor? La semana pasada hablamos de red flags que tienes que mantener muy en mente cuando estás conociendo a una chica y has visto su Instagram. Vamos a decir qué ha pasado este check, que no tiene estas red flags o que no tiene las que ti verdaderamente te importan y que has decidido quedar con ella para salir en una cita romántica. Hoy vamos a hablar de 7 errores que los hombres comúnmente cometen en las citas. Los he vivido yo en mi propia experiencia, he visto cómo los chicos lo hacen, los he oído también en sesiones que he tenido con muchos de ustedes y son 7 errores que si ustedes aprenden a no cometer, les prometo que las citas románticas le van a ir muchísimo mejor. Si están listos, acompáñenme. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Maricel, te invito a que veas este video en su totalidad y que al final me dejes tus likes y tus comentarios a que te suscribas a mi canal y aprietes la campanita de notificaciones. También a que pases por mi página web maricelfreire.com donde encontrarás muchísima información valiosísima. El primer error que los hombres cometen muy comúnmente en las citas románticas es que mienten. Me acuerdo que Andrew Tate siempre decía esto, que la gran mayoría de los hombres y el hombre promedio están mintiendo constantemente de quién es, de lo que está haciendo por tal de atraer mujeres. Entiendo que esto puede ser algo en lo que caer, porque tal vez piensas que tu vida en realidad no es tan interesante, que tu trabajo no es tan interesante. Simplemente quieres una cosa casual y te da igual contar tu lado auténtico, tu verdad auténtico. El problema aquí es que si estás empezando cualquier cosa con mentiras, esto te puede acabar influenciando muchísimo a largo plazo, aunque no pienses que vas a volver a ver a esa persona. Y peor aún, si sí crees que en un futuro tal vez pueda haber algo ahí, imposible luego pasar páginas si han empezado desde un inicio con mentiras. Pero lo más grave que tú haces cuando estás mintiendo, y esto pudiera ser sobre tu pasado, tal vez dices que has estado con más mujeres de las que has estado, tal vez no cuentas, mientes por omisión, no cuentas que has estado en ciertas relaciones serias, tal vez has estado casado, tienes hasta hijos y omites esta información, o incluso no cuentas el trabajo que verdaderamente tienes, la carrera que tienes o no tienes, cualquiera que sea tu mentira. Estás básicamente dejándote saber a ti mismo que tú como hombre no eres lo suficientemente bueno para atraer mujeres, para mantener relaciones con ellas, y que tienes que inventarte todo un círculo de mentiras para conseguir que alguna se te haga caso. Como bien sabemos, no hay una cosa que más encuentran las mujeres sexy en los hombres que la autoseguridad. Estoy hablando de una autoseguridad genuina, no una autoseguridad que te estás inventando, que eres abogado y que has estado con 20.000 mujeres, todas cosas casuales, que eres el último Casanova. Esto no es autoseguridad, si tienes que engañar tanto sobre tu vida, de hecho eres la persona menos autosegura que existe. Pero una autoseguridad genuina que venga con admitir, no quiere decir que le vayas a la cita a la chica a contarle todos tus problemas ni nada por el estilo, no tienes por qué hacer esto, tu vida privada es tu vida privada, pero un nivel de autenticidad que seas auténtico, que seas sincero contigo mismo para empezar y que te admitas a ti mismo cuáles son tus límites, las cosas en las que has fallado en el pasado, tus debilidades y tus fortalezas, y que dejes ese paso al mundo, llevando esta autenticidad contigo, y en las citas esto se va a reflejar muchísimo. Esto es lo que las mujeres encontramos sexy. No es un hombre que sea perfecto, que haya sido el mejor en todos los sentidos, sino un hombre que no es perfecto, pero que está cómodo con esto. Que está cómodo con no ser el hombre más atractivo a lo mejor, que está cómodo con no ser el hombre con más dinero, con más estatus, con más trabajo, pero que está cómodo consigo mismo. Te aseguro que no hay nada más sexy que esto. Y de hecho muchos hombres siempre cuestionan por qué es que hay ciertos hombres que a lo mejor no son tan físicamente atractivos, que a lo mejor ni siquiera tienen buen estatus o algo por el estilo, y sin embargo siempre atraen mujeres atractivas. Y esto es la razón. Son hombres que están muy cómodos con su versión auténtica de sí mismos, y que no la esconden. Todo lo contrario, han trabajado varios de sus lados, su lado sombra, como hablamos en nuestro video de Embrasa tu lado oscuro, que lo dejaré aquí arriba. Y también han trabajado sus fortalezas, sus debilidades, todas estas cosas, para luego exponerlas al mundo sin tener este miedo al rechazo. Si sí expones este lado más auténtico y una chica te rechaza, pues directamente ya sabes que esta no era la persona con la que tenías que haber compartido ni un minuto más de tu vida. Ni para una cosa casual, ni para una cosa seria. Simplemente no era alguien que valiera tu tiempo. Error número dos que los hombres cometen en las citas es asumir que su apariencia no importa. Si bien es cierto que la apariencia femenina es más importante en cuestión del valor en el mercado de citas de las mujeres, la apariencia masculina también es ultra importante. Y ya ni siquiera para el otro lado, sino de la forma que tú te vas a sentir contigo mismo. Si vas sin arreglarte, sin ponerle esfuerzo a ninguno. Todo lo contrario, si respetas tanto tu aspecto físico, la imagen que estás dando, cómo te presentas al mundo, que pones esfuerzo extra en verte bien. Y por supuesto, esto viene con cosas que sí son hábitos, como cuidar tu alimentación, ir al gimnasio, ejercicio en general, tener un buen corte de pelo, cuidar tu barba si tienes, cuidar tu afeitado. Y luego también hay cosas que vienen con detalles más específicos, como usar colores que te peguen bien, usar una fragancia que te pegue bien, que puedes consultar videos más antiguos que tengo en mi canal con respecto a esto. Dado que la mayoría de los hombres actualmente le ponen muy poquito empeño a su apariencia, cuando sí las mujeres vemos a un hombre que sí cuida su apariencia, que se viste bien, que usa alguna fragancia, que hace deporte, esto hace una diferencia de la noche a la mañana. El físico de un hombre sigue siendo sumamente importante, probablemente no sea el factor más importante a nivel de atracción inicial, como puede ser en el caso de los hombres la atracción física femenina, pero sigue siendo un factor que te puede añadir muchísimos puntos, sobre todo una vez más considerando que la mayoría de los hombres no le ponen tanto empeño a su apariencia, no saben vestir bien, no saben combinar cosas y no tienen un toque de elegancia que te puede dar un toque extra, ya que la mayoría se pone en cualquier cosa. De hecho, recuerdo hace ya muchos años cuando estaba en la universidad, tenía una amiga que estaba saliendo en citas y uno de los chicos que vino, vino a nuestra casa para salir en una cita con ella, vino vestido con un chándal y con una camisa que se veía súper mal cuidada y me acuerdo que mi amiga se quedó atrás de la puerta considerándose que debería salir con él porque le causó un espanto horroroso. Así que créame que esto es bastante importante, no te digo que tengas que ahora de repente vestirte como un diseñador ni nada extravagante, pero una buena camisa, un buen pantalón, cosas de buena calidad, más bien minimalistas que te sienten bien a ti, a tu cuerpo y a tu estilo, van a hacer tremenda diferencia. Y también esto le dice a la persona con la que estás saliendo que respetas lo que ustedes están haciendo, que le estás poniendo cierto empeño a lo que ustedes están haciendo en lugar de aparecerte ahí en un chándal como si en realidad no te importara. Más aún si sabes al lugar donde vas a ir, cada con antelación donde vas a ir el tipo de actividades que van a hacer y te estás vistiendo acorde a la situación. Tienen una cita en la playa, te vas a vestirte de diferentes formas, por supuesto, que si vas a ir a un restaurante más lujoso o que si vas a ir a tomar un café en el centro de la ciudad. Entonces es importante que sepas a dónde vas a llevar a tu cita que tomes la iniciativa con respecto a esto. Y ya que estamos, esto no es un error que tenía planeado meter aquí, pero lo meto. Un error que cometen muchos hombres, aunque sé que la mayoría de ustedes no tanto, esto lo tienen ya bastante aclarado, es el hecho de no tomar la iniciativa con respecto a la cita, sobre todo a las primeras. Debes ser tú como hombre el que marque el sitio donde ustedes van a ir, donde se van a encontrar el tipo de cita que van a tener. Esto no solamente te va a hacer ver más masculino, más sexy, como un hombre que toma la iniciativa que está cómodo en este rol, en los ojos de ella. Pero también te da tremenda ventaja a ti como hombre, porque tú puedes elegir el sitio donde van a ir y por tanto puedes elegir cuánto vas a gastar, cuánto estás dispuesto a invertir en esta cita y cuán cerca de ti está este lugar. Es como que ella te invite ahora a un lugar que está lejísimo y que es carísimo y que simplemente es algo en lo que no quieres participar. Así que está en toda tu ventaja que elijas tú, tomes tú la iniciativa del lugar donde van a quedar y ya esto te da la oportunidad de buscar en internet con antelación o pasar por ahí para ver de qué forma tienes que ir vestido, qué esperar, etc. El siguiente error que muchos hombres cometen cuando van a citas es que son irrespetuosos y esto se puede manifestar de diferentes formas. A lo mejor ustedes dicen no, 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 yo no soy irrespetuoso pero escúchame porque tal vez sí caes dentro de lo que yo llamaría como irrespetuoso. Puede ser que para empezar revises tu teléfono a veces, a lo mejor tienes notificaciones en el reloj que te llegan mensajes y de vez en cuando te pongas a revisarla y esto sí es bastante irrespetuoso no solamente en una cita sino si estás con amigos, con familiares y supongo que si fueras a hacer un plan medio turbio y macabro de ser el chico malo que no le importa a nadie y que es así como evasivo y te interesa simplemente estar con un montón de mujeres muy casualmente, supongo que a algunas a las mujeres hasta les gustaría eso, a las mujeres muy traumadas que les gusta que les traten mal. Estoy segura que a lo mejor sí les gustaría un chico que está medio hablando con ellas, que no le pone mucho esfuerzo en su apariencia cuando va a la cita que de vez en cuando revisa el teléfono, el reloj, pero yo tú simplemente no lideraría mi vida de esta forma, con esta actitud, no me parece ni siquiera que te dejes a ti en buena imagen, creo que lo mejor que te puedes hacer es ser una persona respetuosa con todo el mundo y ya luego si no funciona o no es una cuestión diferente. Otras formas que a lo mejor no estás siendo respetuosa en la cita es si ella te está haciendo preguntas tal vez sobre tu vida, sobre lo que haces o algo así, estás evadiendo directamente estas preguntas y no le estás respondiendo. No te digo que si la chica te hace preguntas súper invasivas e íntimas de un inicio te has que darle una respuesta súper detallada, pero una simple respuesta es suficiente. Igualmente, si la estás interrumpiendo, si le estás haciendo tus preguntas a ella y ella empieza a explicarse y a decirte sí, empecé de niñera y ahora soy maestra y tú te metes ahí enseguida y empiezas a contar tu vida, eso obviamente le vas a dejar saber a ella que su opinión no importa y que lo único que importa aquí es lo que tú estás comentando. Siguiente punto que para mí también implica que eres irrespetuoso en una cita y esta para algunas personas no les va a gustar, dado que los roles de género actualmente son mal vistos por muchas de ellas, es el hecho de que no seas caballeroso. Yo sí creo que si estás buscando un tipo de relación más tradicional, incluso si es una cosa más casual o más seria, especialmente si es algo más seria, pero te digo, como están las cosas actualmente, yo no me atrevería en ningún momento a meterme en una relación casual y mucho menos con una mujer feminista poco tradicional por motivos obvios. Pero sí te recomiendo que si estás buscando este tipo de dinámica que desde un inicio pongas tú las pautas de cómo va a ser esto y con esto quiero decir que, como digo, tomes tu iniciativa y le digas tú a la chica nos vamos a encontrar en tal lugar o a lo mejor las recoges dependiendo de cómo es en tu país. Vamos a estar en tal lugar a tal hora, le abras a lo mejor la puerta del coche, le abras la silla, le abras la puerta, no sé exactamente cuál es el protocolo que tú prefieres, pero algunas de estas cosas no tienen que ser todas, siempre son gestos muy bonitos y románticos que las chicas van a apreciar. Y luego también por supuesto está la cuestión de pagar la cita, esto yo sé que para muchos de ustedes es como no, 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 pero personalmente sí recomiendo si estás buscando algo más tradicional, si estás buscando ser visto desde una perspectiva más masculina, que esta cita, sobre todo si estás invitando tú, pagues tú, cubras tú esta cita, luego al final de la noche le deseen buena noche, etc. Un hombre que no haga estas cosas, yo sí lo vería como irrespetuoso, aunque no esté viniendo desde una perspectiva de que él quiere ser irrespetuoso directamente, a lo mejor lo está haciendo por cultura, porque actualmente muchas de estas cosas son mal vistas, pero aún así no queda la misma forma tomar este rol más neutro y más pasivo y simplemente no es atractivo de la misma forma que un hombre que es un caballero respetuoso, masculino. El siguiente rol que cometen los hombres en las citas es asumir que para ser ellos un poco el líder en esta dinámica o para ser ellos la persona más interesante y entretener y impresionar a la chica, tienen que estar hablando de sí mismos constantemente y les aseguro que esto no es la forma de ganar la excelencia de esta chica. Como bien se dice, la persona más interesante casi siempre es la persona más interesada. Yo misma como experiencia, las personas que mejor les he caído desde un inicio, vamos a decir que hemos tenido un encuentro bastante corto y les he caído súper bien, siempre han sido cuando yo me he mostrado súper interesada en esa persona. Les he preguntado muchas preguntas, les he escuchado muy atentamente y te aseguro que si pruebas esto te va a funcionar. Piensa tú, ¿cuáles son aquellas personas que te caen bien? Muchas veces puede ser que nos caiga bien alguien que es verdad que tiene una vida muy interesante, que nos hace reír, que está hablando de sus experiencias, pero casi siempre es más bien aquella persona que te hace sentir a ti especial. No tanto que sea ella tan especial que tú digas wow, esta persona, sino que sabe cómo hacerte sentir a ti especial. Y una forma muy fácil de hacer sentir a la otra persona especial es simplemente dejándola hablar haciéndole preguntas genuinas, dándole cumplidos genuinos. Vamos a decir que estés en una cita con una chica atractiva. Obviamente ella sabe que es atractiva, obviamente se lo dicen todos los días los sims en Instagram. No te digo que no le digas que está guapa, que se arregló bonito ese día, pero tal vez cuando empiezas a conversar con ella empiezas a notar ciertos detalles sobre su personalidad que sí te agradan, que sí son cumplidos más genuinos, más auténticos y específicos que muchas otras personas nunca le dan. Y te aseguro que dándole un cumplido como eso va a causar una mucha mejor impresión en ella que diciéndole algo básico como qué agradable eres y qué guapa eres. Evidentemente no te digo que tenga que ser todo lo contrario y que solamente le hagas preguntas a ella porque eso también se vería un poco psicopático y como interrogatorio como ¿Dónde pasaste las navidades? ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué desayunaste? Y ella simplemente respondiendo. Pero te aseguro que a las mujeres les encanta que las hagan hablar. Les encanta hablar de sí mismas, sentirse como el centro del universo. Y los hombres que más éxito tienen con las mujeres saben esto a la perfección y las ponen a hablar. Y sobre todo aquellos incluso que no quieren nada serio son maestros haciendo esto poniendo a la chica a hablar haciendo la sentir especial y luego no compartiendo mucho de sí mismo para no tener que mantener ese nivel de vulnerabilidad. No te estoy diciendo que hagas eso ni nada por el estilo pero si sí le haces preguntas sobre su rutina sobre cosas un poco más interesantes más allá del día a día o si simplemente sabes cómo escuchar atentamente le estás prestando atención haciendo contacto visual de vez en cuando tal vez le tocas un poco la mano simplemente estás ahí presente con ella no estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer después de esta cita o en cómo puedes pasar al siguiente paso sino que estás aquí y en el ahora. Robert Greene habla muchísimo de esto en sus libros sobre todo en su libro El arte de la seducción que les recomiendo mucho que le echen un vistazo de cómo todos hasta cierto punto somos un poco narcisistas algunas personas bastante narcisistas por supuesto pero todos tenemos cierto nivel de narcisismo que nos encanta sentirnos especial nos encanta olvidarnos del mundo y cómo tal vez en el trabajo no eres especial no le importas a tu jefe a lo mejor en tu casa todo el mundo pasa de ti están hartos de ti pero en ese momento en ese breve momento en una cita eres capaz de encantar a la otra persona y eres capaz de hacerla sentir como que ella sí es importante ella sí es especial si aprendes a hacer esto y no haces todo lo contrario que es un poco estar ahí haciéndole preguntas bueno y qué hiciste ayer completamente aburrido y de nuevo el énfasis no es tanto que tengas que hacer preguntas súper inolvidables como qué harías si conoces un alienígena o cuál es tu último deseo ninguna de estas cosas simplemente el hecho de hacerlo de tal forma que la persona se sienta cómoda hablando contigo y que verdaderamente estés genuinamente interesado en esa persona y que no seas falso porque te aseguro que si estás ahí con poco interés y que lo único que tienes en la cabeza es lo que tú sabes esa persona lo va a intuir hasta cierto punto y no te va a ir bien para nada el siguiente punto tiene bastante que ver y es que no compartas demasiado sobre tu vida íntima desde un inicio por supuesto y más bien que no hables de tu ex esto veo que los hombres lo hacen muchísimo en las citas las mujeres también en realidad y acaban de salir de una relación y ya están hablando de que si la ex era una loca una dramática que si todo fue mal que si la ex fue infiel o que a saber pero cuentan demasiado desde un inicio o tal vez han estado conociendo a chicas o todo lo contrario hace mucho que no están en una relación y también cuentan eso es una persona que estás conociendo no tiene por qué saber todos los detalles de tu vida íntima ni nada por el estilo no quiere decir que si ella te pregunte cuándo fue tu última relación tú le digas no sé hace un año hace diez algo así pero de ahí a tener que contarle todos los detalles de un inicio queda muy mal y más que las personas utilizan al final esta información un poco en tu contra si ahora tú llegas a una cita y estás diciendo que todas tus exes han sido unas locas y unas dramáticas la mujer se va a quedar un poco diciendo como ok algo pasa aquí o tú eres el denominador común que por algún motivo estás atrayendo este tipo de mujeres te gustan este tipo de mujeres o tú también estás haciendo cosas para que luego ellas se vuelvan de esta forma también no estás tomando responsabilidad el caso es que es demasiado temprano para dejar ninguno de este tipo de pensamientos y luego si sí estás en esta situación que tienes que estás hablando de tu ex a todas partes que vas a todas las citas que vas claramente no has superado esta relación así que probablemente no es un buen momento para que estés yendo en citas o por lo menos reconocelo y luego no hables de la ex en la cita igualmente si estás saliendo con otras chicas tampoco es necesario decírselo a la mujer que tienes enfrente yo sé que esto para algunos de ustedes puede parecer obvio pero les aseguro que no es tan obvio muchos hombres a lo mejor creen que esto les va a sumar puntos en la cabeza de la chica diciendo bueno porque esta semana tuve una cita con otra y esta otra con la que estoy saliendo y mira la foto de ella y mírala aquí qué sé yo si eres un hombre atractivo si eres un hombre que sabe cómo manejar una situación que sabe hablar con la chica ella va a intuir 100% que hay otras mujeres interesadas que lo más probable es que estés saliendo con otras mujeres sobre todo si le comentas que hace tiempo que no estás en una relación o algo por el estilo así que no va a ser necesario que empieces a especular de que tienes un montón de mujeres eso de hecho te va a hacer ver un poco inseguro y un poco hasta cursi como que ya no estamos en primaria para estar hablando de este tipo de cosas así que lo mejor que puedes hacer en estas primeras citas sobre todo la primera es tal vez si te preguntan decir si hace tiempo tuve esta relación o acabo de salir lo que sea pero no compartir demasiados detalles y simplemente enfocarte más que nada en conocer a esta persona y de hecho si está en tu ventaja que esta persona esté hablando más que tú que esté compartiendo más sobre sí misma que tú por dos partes por lo que decíamos anteriormente de que esto va a causar tremenda buena impresión en esta persona que se va a sentir especial por lo tanto es probable que cree en cierto vínculo y que ella quiera volverse a ver contigo y por lo segundo es que te deja saber qué tipo de chica es y si estás prestando atención si estás de verdad presente vas a poder tener una mejor idea de cómo continuar los siguientes pasos de la vida sexto error que los hombres a menudo cometen en las citas es beber demasiado yo lo entiendo sé que actualmente las primeras citas casi siempre son o en un restaurante o directamente en un bar en ambos de estos sitios claramente hay alcohol involucrado no sé que seas una persona que simplemente no bebe o que decide no beber en estas primeras citas lo cual es algo que yo te recomiendo te recomiendo o que no bebas directamente o que si vas a beber bebas una bebida no sé cuál sea tu nivel de tolerancia pero una o dos como mucho y sé que algunos de ustedes incluso temen esto porque dirán ay si no bebo ella dirá uy qué poco bebe este chico qué aburrido es pero francamente si una chica piensa eso sobre ti sobre todo si es una primera cita esa no es una persona que tú quieras tener en tu vida para nada ¿cuál ha sido la peor cita que has tenido? pues un día que quedé con un pavo y se pide un cacaulat y yo una cerveza dije pero tú chaval ¿de dónde has salido? del chiquipar digo ¿qué quieres? una cerveza y en un puto cacaulat chaval next porque evidentemente es una persona que no es capaz de disfrutar ningún momento sin la presencia de esta sustancia pero más allá de esto si estás bebiendo en una primera cita que sepas es que esto puede acabar nublando tu juicio y puedes acabar compartiendo cosas que tal vez no debas compartir lo que decíamos anteriormente tal vez te pongas a hablar de la ex te pongas a decir detalles sobre tu vida íntima o incluso detalles sobre lo que tienes en mente con esta chica o lo que opinas cosas que en realidad no te benefician estar compartiendo en un momento dado y que tal vez si no hubieras bebido no hubieras compartido o incluso te puede llevar directamente a hacer cosas que no hubieras hecho que a lo mejor no son las cosas más prudentes de hacer en un momento dado y quién sabe a lo mejor hasta te lleva teniendo te lleva a tener un encuentro casual íntimo con esta chica y luego te arrepientes porque te das cuenta que en realidad no era el tipo de persona que querías tener en tu vida y tal vez ella se apega y a saber así que hay que tener mucho cuidado sobre todo actualmente los hombres con el tipo de sustancias que consumes en una cita cuantas de estas sustancias yo les recomiendo además que no consuman alguna que simplemente estén presente conociendo a la persona y más aún estando básicamente a la merced de la otra persona como están las cosas hoy no sabes si esa persona es una loca al final o sea las probabilidades de que sea una loca son bajas pero aún así por qué correr ese riesgo por qué correr el riesgo de estar tomando sustancias que pueden nublar tu juicio cuando estás con una persona que potencialmente puede literal arruinar tu vida yo no correría ese riesgo para nada si si estás en una posición donde te cuesta sacar un poco este carisma o sentirte cómodo con una mujer sin haber bebido esto es algo que tú tienes que trabajar más allá de cualquier cita no te queda de gota que trabajarlo porque no debes tener que depender de ninguna sustancia externa para poder sentirte cómodo esto te recomiendo que lo trabajes con algún coach algún psicólogo o simplemente contigo mismo que te preguntes por qué es que no soy capaz de hablar con una mujer de estar en una cita sin consumir alcohol previamente qué es lo que está fallando a mí que no me siento suficiente tal cual soy sé que es más fácil dicho que he hecho pero igual es un reto que te propongo que consigas y finalmente tampoco deberías estar bebiendo excesivamente y con excesivamente para mí más de una literal acaba siendo excesivamente en este caso pero porque en realidad es muy poco atractivo o sea tal vez como decía le va a parecer atractivo a una mujer de muy bajo valor en un inicio que estés bebiendo mucho una chica que le encanta salir de fiesta que sea promiscua a esa le va a encantar que bebas mucho pero cualquier chica que no esté tanto en ese mundo le va a parecer muy poco atractivo que estés bebiendo a mí personalmente ver a los hombres y a las mujeres pero en este caso a los hombres bebiendo alcoholizados me parece muy poco atractivo por decirlo lo más mínimo así que considera esa impresión que estás dando de ti mismo esa primera impresión que estás dando que simplemente uno no eres capaz de hablar con ella sin tener que beber enseguida sobre todo si llegas y te bebes la bebida rapidísimo ni siquiera lentamente disfrutándola sino que llegas y empiezas a beber demostrando a la persona que estás muy incómodo en esta situación pero además le estás dejando saber que tienes poco control de impulso y que de repente te pones a beber más y más y más y más y difícilmente respetar a un hombre que tiene poco control de impulso sobre todo que te lo está demostrando desde un inicio y luego el séptimo error que hacen los hombres en las citas es que tienen los estándares también bastante altos en este canal siempre hablamos de los estándares irrealistas de las mujeres pero los hombres actualmente también tienen estándares bastante irrealistas yo he conocido muchos hombres que directamente me lo han dicho que tal vez tienen amigos o ellos mismos están saliendo con una chica que es atractiva que es buena pero que no es una supermodelo o que no es esta típica chica de instagram que tanto muchos hombres parecen criticar pero que luego les encantan y que por esto la tratan mal o que no quieren estar con ella y que el amigo les recomienda que no que esté con ella y toda la historia todos sabemos aquí perfectamente que hay muchos hombres que tienen los estándares por las nubes con respecto al físico femenino aunque esto también puede transmitirse en la personalidad de la chica tal vez ella diga cosas que no te gusten o tengas estos hobbies que no te gusten no estamos hablando aquí de red flags que si tengas que directamente descartar si sus hobbies son emborracharse y coleccionar parejas íntimas entiendo que eso para ti sea algo que digas mejor esta no sin embargo si a lo mejor es algo como que le gusta un partido político diferente al tuyo o que le gusta un partido de fútbol diferente al tuyo o que le gusta en los fines de semana a lo mejor quedarse a leer mientras a ti te gusta más bien salir no creo que sea necesario descartar a esta persona del todo por esto y créeme que hay casos de personas que si lo hacen que dicen ella prefiere el chocolate y ella prefere la vainilla así que sabes que y luego se preguntan por qué están solos toda la vida es por este tipo de cosas no te digo que descartes a gente por cosas que si son importantes y que no puedes tolerar que simplemente no van con tu estilo de vida por ejemplo a lo mejor a ella no le gusta hacer ejercicio y para ti es algo clave y esto entiendo que aunque parezca superficial para algunas personas tú dirías simplemente aquí no compartiríamos mucho en común sin embargo cosas más diminutas que para ti no tengan tanta importancia tal vez sí es mejor pensarlo dos veces yo lo que siempre recomiendo que los hombres hagan con respecto a esto es que escriban directamente cuáles son cosas que no negociarían en una relación cosas que no permitirían que no tolerarían por ejemplo no permitiría que fuera feminista no permitiría que tenga tatuajes no permitiría que tenga piercings no permitiría que le guste el balsa no sé cosas así es para ti decidir si de verdad es algo tan grave para ti un equipo de fútbol entiendo y luego cosas que sí a lo mejor es un poco más flexible a lo mejor te gustan mucho las rubias pero estás saliendo con una chica que es castaña y que no es a lo mejor la supermodelo rubia de tus sueños pero en otros factores si te gusta te está ganando su personalidad y dejas eso un poquito por al lado así que decide cuáles son aquellas cosas con las que sí serás flexible y decide cuáles son aquellas cosas con las que no negociarás y luego por tanto cuando te plantees una situación como esta ya tendrás bien definido cuáles son estas cosas y lo crean o no repito que esto es algo que sí veo muchísimo actualmente con los hombres que ellos mismos directamente me lo dicen que entre las redes sociales el no por les cuesta mucho apreciar a mujeres con cuerpos reales o apreciar a mujeres que no se ven perfectas o mujeres que tienen a lo mejor trabajos normales donde no pueden estar el día entero enfocándose en su apariencia etcétera y luego tienen esta idea super realista de cómo se tienen que ver y son incapaces de estar contentos con una mujer que a lo mejor sea más simple no te digo que estés con alguien que no te atraiga porque obviamente te tiene que atraer donde está la diversión en eso sin embargo a lo mejor esperar que sea una mujer super modelo y super perfecta no es donde debas poner la prioridad y si sí vas a poner tu prioridad ahí que sepas que eso viene luego con 10.000 otras consecuencias negativas que si a lo mejor va a tener el ego por ciertas partes que si va a estar compartiendo en las redes constantemente que si la atención que va a estar recibiendo etcétera así que decide tú como se dice en inglés pick your battles decide cuál va a ser tu guerra va a ser tu guerra a tener a la más atractiva y tener todo lo que viene con eso o tener una que a lo mejor no es tan atractiva físicamente que te gusta pero no es la más pero que en cuestión de personalidad sí te gusta más al final de cuentas no existe nadie que sea perfecto nosotros tampoco somos perfectos por mucho que nos podamos pongamos aquí a pedir que si esto que lo otro nosotros estamos lejos de ser perfectos y lo que necesitamos buscar es una persona que sea perfecta para nosotros no necesariamente la persona perfecta así que déjenme saber qué opinan con respecto a esto cuéntenme ustedes cuáles son otros errores que a lo mejor ustedes mismos directamente han cometido en las citas díganme si han cometido algunos de estos que he mencionado u otros compártanos en los comentarios u otros que hayan visto que los hombres siguen cometiendo en las citas y si les gustaría que hiciera una parte de dos de este video tal vez hablando de cosas que sí debes hacer en una cita que sí son cautivadoras déjenme saber y con mucho gusto lo haré gracias por ver espero verlos en el siguiente video espero verlos en mi página web mariselfreire.com ahí tienen acceso a mi ebook gratuito 15 reflags femeninas que los hombres deben evitar a toda costa y también a mi videocurso el camino del hombre indomable que es una guía para que los hombres naveguen este mundo que les es hostil tomando las mejores decisiones y en favor completamente de su masculinidad gracias por ver los veré en un futuro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!